Bienvenidos a la novena virtual Andino. Aunque no podemos estar de manera presencial por el compromiso que tenemos de cuidar la vida y la salud de todos nuestros visitantes y clientes, el espíritu y la alegría de la Navidad están presentes con mucha fuerza y vamos a aprovechar la tecnología para compartir y disfrutar de esta maravillosa tradición. Este año decidimos realizar las novenas 100% digitales y queremos invitarlos a que nos acompañen desde sus casas durante estos días de novena, todos los días a las 6 y media de la tarde. Estaremos entregando más de 100 kits de Navidad en Andino a los espectadores que se conecten desde sus casas en cada novena en nuestro canal de YouTube, arroba Centro Comercial Andino Bogotá. Para participar deben enviarnos una foto viendo la transmisión y publicarla en Instagram con el hashtag Novenas en Andino. Queremos decirles también que pueden descargar nuestra novena en la descripción de este video y en nuestras redes sociales encontrarán el link para poder también descargarla. Y como la música no puede faltar en nuestros corazones, hoy nos acompaña la Voz Band, un cuarteto que iluminará tu Navidad. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya. 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 Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Consideración día segundo. El Verbo Eterno se halla a punto de tomar su naturaleza creada en la Santa Casa de Nazaret, en donde moraban María y José. Cuando el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María, ella estaba sola, unida a Dios en el hermoso silencio de su oración. Pero antes de que María concibiera al Niño Jesús, el Padre de todo lo creado quiso pedir su consentimiento, enviando como mensajero suyo al Arcángel Gabriel. La Virgen se habría podido rehusar, pero sus labios obedientes pronunciaron un sí que hizo llenar de júbilo a los ángeles del cielo. Ahora, en el silencio más maravilloso, María sabe que dentro de ella el Verbo se ha hecho Niño y que aun cuando todavía es invisible para los seres humanos, habita ya entre los que los han venido a sanar. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que aguardasteis vos para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Oración a San José Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió por tan soberanos misterios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y 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 bendita tú eres contigo, bendita tú eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres contigo, 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 bendita Así en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gozos navideños Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven O sea, piensa suma del Dios soberano Que a nivel de un niño te has rebajado Oh divino niño, ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Oh Rey sagrada de José que en lo alto Presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los valles Lirio de los valles, bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Oh luz de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Brille la sonrisa de tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Rey de las naciones Emanuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del rebaño Niño que apacientas con su ave callado Ya la ave jarisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven hermoso niño Ven Dios y humanado Luces hermosa estrella Brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Ven que ya María dispone sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrado. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo Jesús. Ven, ven, ven. Ven ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Arrodillado en tierra te tiendo mis brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo Jesús. Ven, 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 ven. Ven, Salvador nuestro por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo Jesús. Ven, 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 ven. Oración al Niño Jesús Venimos a exponeros toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por todos los méritos infinitos de vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos, oh Niño Omnipotente Seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica, amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Muchas gracias por conectarse a nuestras novenas Y los dejo con la presentación de la voz banda Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Los peines de fantasía Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales Y los tiende en el romero Los pajaritos cantando Los pajaritos cantando Y el robero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen va caminando La Virgen va caminando Va caminando solita No lleva más compañía Que al niño de su manita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Feliz Navidad Feliz Navidad A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que cantemos Mucha paz Vengan a cantar Vivan contentos Vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Viene el tiempo de amor y paz ¿Cómo dice? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Registrando tus facturas Desde 200 mil pesos En nuestros puntos de visado Participa en el sorteo De un BMW 218i Grand Coupé Sportline Te invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Centro Comercial Andino Y también la transmisión De nuestras novenas Todos los días A las 6 y media de la noche Por nuestro canal de YouTube Andino Ilumina tu Navidad